Expo Perú Sazón Expo Perú Sazón es una feria con los mejores manjares peruanos, las bebidas tradicionales y artículos en general. La actividad se viene desarrollando desde el 29 de agosto hasta el 2 de septiembre en el Real Plaza de la Avenida Guardia Civil 1035 Chorrillos. Este evento es organizado por Corporación Mujer Perú, una empresa que promueve eventos de diseño, moda, entre otros. Brinda la posibilidad de ingresar al mercado nuevas marcas y estilos actuales para brindarles oportunidad de trabajo y desarrollo empresarial a emprendedores y empresarios. Promueve el desarrollo empresarial y hacemos eventos para que todas las empresas nuevas y las empresas ya en ejecución puedan promover sus productos y puedan vender. Tenemos empresas emprendedoras nuevas y también tenemos empresas con mucha trayectoria. Ellas son las escuelas para las nuevas y así estamos compartiendo experiencias, compartiendo el arte culinario. Que el Perú es el único país que lo tiene, es lo más rico que tiene el país, su arte, su gastronomía, su arte peruano. Estaremos este fin de mes nuevamente en Real Plaza porque es su aniversario. Real Plaza de Chorrillos es su aniversario, cumplen un año y estaremos pues votando la casa por la ventana junto con ellos para poder deleitar muchas cosas, muchos sabores peruanos. Nos conozcan con la comida nobuandina porque ya nos conocen con anticuchos, todo lo que es la parrilla. Se prepara primeramente con ingredientes de primera y ahí es el secreto de la chef que hace sus innovaciones para que mi clientela coma a gusto y que se sientan bien atendidos y que me digan gracias, hemos comido rico. Y el precio acá está pues al alcance del todo público y la atención es esmerada. Y hay clientela que me ha dado gusto encontrarlos acá y que me digan para qué voy a probar si sé la sazón de surco tradición. Ahora estamos ofreciendo pachamanga de tres sabores, de chancho, de pollo y de cordero. Luego también tenemos la trucha y por último tenemos la patasca, que es un caldo hecho a base de mote con carne de res, carne de cordero y carne de chancho. Renauer es una empresa internacional que se preocupa por la salud de las personas, no solamente la salud sino también el aire que respiramos, el agua que tomamos por tener una gama de utensilios quirúrgicos para las familias. Por medio sea el sistema que tenemos, sistema especial de cocinado al vacío que conserva los nutrientes de los que cocinamos, el valor nutritivo de los alimentos, materiales quirúrgicos, es acero quirúrgico 18.8 para cocinar sin aceite, para cocinar, hornear, servir, guardar, para todo. El rico juane de la tingomaría, tenemos el juane con cecina y la rica ensalada de cocona. También tenemos el tacacho para todos ustedes, vengan, consuman. Este stand se dedica a todo lo que es la venta de casacas y polos de la marca Perú. Tenemos todo tipo de productos, polos, casacas, gorras, lapiceros, billeteros, todo, todo. ¿Y después de la feria dónde la encontramos? Estamos en Girón Caravalla 310, ahí van a encontrar mucha más artesanía. Aquí solamente hay una parte de lo que tenemos en la galería o en la tienda. Buenas tardes, acá estamos en el stand de Papa Sour del Osito, acá haciendo una demostración de papa morada, papa maría y a base de camote sour. Hace un hotel a base de camote, ron y naranja. Y la base de papa es a base de pico, jugo de guanábana, limón y nada más. Es un hotel aperitivo, un hotel novedoso, un hotel nuevo, a base de pico y ron. Es un hotel novedoso, que eso puede acompañar antes y después de la comida. Un hotel aperitivo, un hotel delicioso y sabroso. ¡Gracias!